¡Libertad! 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 ¿Qué es ser trabajador o trabajadora transfronteriza? Pues las trabajadoras transfronterizas son todas aquellas que pasaban diariamente por la frontera, que venían a Ceuta a limpiar nuestras casas, a quitarnos la mierda, con perdón de la expresión, a hacerse cargo del trabajo precario, de lo que aquí en España, en Ceuta, nadie quería hacerse cargo, porque además de ser trabajos bastante sacrificados, eran y siguen siendo trabajos muy mal pagados. Y eso es ser una trabajadora transfronteriza. Y si encima le sumamos ahora el plus de bloqueo que vienen sufriendo desde hace más de 19 meses por el tema del cierre de la frontera, es bochornoso. Que se estén vulnerando los derechos de estas personas que por más de 20 años llevan dedicando su vida al cuidado, a sostener la vida, se mire hacia otro lado y se permita por parte del gobierno español que se sigan vulnerando los derechos de estas personas. ¿Por qué la Asociación Pro Derecho de Derechos Humanos de Andalucía, que es la asociación a la que pertenece, toma la iniciativa de hacer esta caravana feminista? Porque hay un lema muy hermoso que dice que la solidaridad es la ternuda de los pueblos. Además, nuestra asociación tiene como principio el hacernos presentes, visibilizar y luchar por los derechos donde se están violando. Y aquí se están violando los derechos de las mujeres y hombres transfronterizos. Ceuta es de España, ¿no? Evidentemente. Aquí se están violando los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos para las mujeres, que son todos los derechos para todas las mujeres y todos los días, esta acción que estamos haciendo a 14 kilómetros, también es una acción de estas, ¿no? Que las mujeres que parece que están, que no hacen nada, de que nosotras muchas veces tenemos que hablar por ellas, tenemos que poner nosotras la oreja para escucharlas porque ellas tienen su propia voz y nosotras lo que venimos aquí es para ofrecerles ese altavoz que nosotras tenemos, pero vos ellas ya tienen. ¡No es la vida! ¡Es la vida! ¡Es la vida! Los familiares ya llevan mucho tiempo, muchos llevan muchos años cotizando a la seguridad social, a Hacienda con un permiso de trabajo transfronterizo. Ese permiso de trabajo transfronterizo no le permite tener ni el más mínimo de los derechos, simplemente trabajar en Ceuta, pero no pernoctar, sino tiene que volver a su país. Y hay que renovarlo cada año. No solamente hay que renovarlo con lo que eso conlleva, sino también lo que estamos encontrando todos los días con los cierres de la frontera, cada dos por tres. De hecho, hay muchos compañeros y compañeras trabajadoras de aquí que han estado trabajando aquí, con ese permiso se han quedado en el otro lado de la frontera y han perdido su trabajo, el sustento. Todo el mundo sabemos, es el que viene a trabajar desde Marruecos, es la esperanza para toda una familia, todos los que están aquí trabajando para toda una familia. Hoy estamos aquí en apoyo a esas reivindicaciones de las trabajadoras transfronterizas que llevan más de un año y medio atrapadas en Ceuta tras el cierre de la frontera por la pandemia y justamente apoyando esas reivindicaciones que van por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y también como seres humanos. Son reivindicaciones que nos han hecho llegar desde que empezaron a concentrarse en la Plaza de los Reyes, hace como este lunes, ya va hace 13 lunes consecutivos, y lo que piden simplemente es que puedan renovar su documentación para poder ejercer los derechos y los deberes derivados de esa contratación. Son personas que llevan aquí dos años en España, han cotizado más de seis meses, no tienen antecedentes penales, por tanto hay que documentarles con un permiso por circunstancias excepcionales que es la figura del arraigo laboral. Como todos los trabajadores y las trabajadoras que están en la península. Es una ley de extranjería que se aplica en toda la península, por tanto tiene que aplicarse aquí también en Ceuta, que es territorio español. Son familias que están separadas debido al tema fronterizo. Niños que incluso han nacido aquí y que son niños menores que no han conocido todavía a sus padres. Otros que están aquí con sus padres y tienen sus hermanos y su madre al otro lado de la frontera. Primero que a estas mujeres y a estos hombres que hacen estos trabajos, que sostienen el estado de bienestar, se les respete sus derechos. Porque tal y como dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres nacen libres igual en dignidad y en derechos. Y parece ser que para la administración española, cuando tú eres de Marruecos, no tienes esos derechos. Parece que los derechos están adscritos a un territorio y para nosotras no es así, ni debería de ser así. Y sobre todo que no se les siga vulnerando no solo sus derechos laborales, sino también de la asistencia sanitaria, que eso es otra de las cuestiones que también ellas vienen reclamando. Y por supuesto que se las escuche y que no se les esté dando largas, como parece que desde las administraciones tanto central como de la ciudad autónoma se les está dando de manera sistemática. Se está pidiendo que estas personas puedan viajar a su país para ver a sus familiares, que llevan casi dos años sin poder verlas. Pero claro, no hay voluntad política. Como han dicho las compañeras, que lo están diciendo todos los lunes hasta la saciedad, que somos humanos, no somos esclavos. Estamos en el siglo XXI, estamos en España, estamos en Europa. ¿Dónde está esta Europa? ¿Dónde está esta España de la igualdad? No estamos viendo nuestra casa de aquí y no podemos ir. Nuestra madre se desenferma, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros seres queridos. No podemos ir. Se le deniega un derecho tan básico como el derecho a la circulación. Yo he nacido aquí, que estoy trabajando aquí, no puedo salir con el niño que ha hecho favor, la dueña de la... estoy trabajando con ella, que estoy viviendo con ella, trabajando con ella. Ella la queda en la casa de ella. Hay muchos trabajadores y sobre todo muchas trabajadoras que llevan muchos años trabajando aquí en Ceuta y vemos que después del cierre de la frontera, pues han quedado atrapados aquí. No pueden cruzar la frontera del Tarajal, ni tampoco pueden acceder a Marruecos a través de la península a ver a sus familiares. No tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a alquiler. ¿Por qué? Porque somos transfronterizos. No podemos abrir cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque somos transfronterizos. No tenemos libertad de movimiento. No podemos movernos de la ciudad. Estamos atrapados en la ciudad. Meteros en nuestro lugar. Pensad que vosotros algún día podéis estar sin poder ir a ver a vuestros seres queridos. Estáis a dos pasos de ellos. Llevo aquí más de dos años. Antes estaba mi hija, vivía aquí. Ahora ya no vivía aquí, vivía en la península mi hija. Yo ahora estoy perdida. Tengo a mi madre afuera, de Marruecos. No la puedes visitar. Se pone mala, no la puedes visitar. Yo no sé qué hago ahora. Yo no tengo nada. Como no tengo nada, después de 21 años de cotización, como no tengo nada. Yo estoy aquí atrapada. Ellos lo que tienen es una tarjeta transfronteriza. Una vez que se le caduca, por ejemplo, solo el pasaporte marroquí, ya no pueden renovar esa tarjeta. Y si se le caduca esa tarjeta, pues peor todavía, porque toda la burocracia del tema de administración y gestión está parado, está bloqueado. Y a esta gente no se le está dando ni alternativa habitacional, ni ninguna clase de ayuda, ningún tipo de beneficio sobre la cotización que están pagando. Aparte de la gente que no esté regularizada y tal, que también están bloqueadas, y tienen miedo de volver a cualquier pasillo humanitario, de no volver a sus trabajos porque el sustento que tienen ellos y sus familiares. Durante toda la pandemia se ha creado un escudo social que ha protegido a muchas familias, pero yo creo que no se puede mirar hacia el otro lado. Estas personas llevan más de 20 años quitándonos la mierda de nuestras casas, sosteniendo la vida, y hay que garantizarles soluciones inmediatas. Esta situación no puede seguir así. Lo que exigimos es que se apliquen los derechos como tal, porque estas personas están pagando su cotización a la Seguridad Social Española, y no se están beneficiando de ninguna ayuda, de ningún beneficio de nada para obtener sus derechos. Por ejemplo, el de deambular por el territorio español, ir a visitar a sus familiares y volver a su trabajo. Porque ahora mismo lo que están intentando, como ya se ha hecho, abrir pasillos humanitarios, pero una vez que salgan de aquí, ya no pueden volver para Ceuta para volver a sus trabajos. Y llevando a la mayoría de 5, 10, 15 años, 20 años cotizando aquí en Ceuta, y nunca han recibido ningún beneficio sobre ello. Hace 21 años cotizando, y ahora me han quedado sin trabajo. No tengo ninguna ayuda, no tengo nada, y ahora estoy trabajando sin papeles, sin nada. Una persona quiere hacerme un contrato temporal y no la podía. Dice que ya está todo parado en el momento, que la frontera está cerrada y no la puede renovarse con otras personas. Hay personas que se encuentran en el limbo jurídico, social y emocional, que viene a ser peor. Personas que tienen el pasaporte caducado, personas que se encuentran totalmente desamparadas, que no tienen derecho a la asistencia médica. Es una barbaridad. El gobierno español debe amparar a estas personas y buscar inmediatas soluciones. Te va para sacar analítica y te dicen, no puedes porque tiene la tarjeta sanitaria caducada. Hasta que no renueve la tarjeta transfronteriza, no tiene atención médica. ¿Qué pasa? Si no entra por urgencia una cosa grave, no te pueden atender. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Estamos encerrados, estamos en el limbo. La vacuna compramos nosotros. No tenía derecho de nada. Claro, ni la tarjeta sanitaria, ni nada. Nada, nada. Y mientras está trabajando, ¿dónde está el niño? Está conmigo en el trabajo, en la casa del trabajo, sí. Bueno, pues yo creo que queda bien. La señora que está trabajando con ella, que le ha hecho muchos favores para quedar con ella, no la ha hecho en la calle. Ellas cotizan en España. O sea, ellas siguen cotizando, aportan, contribuyen, como tú dices, al sostenimiento del país. Hombre, por supuestísimo. Eso es algo incuestionable, que nadie debería cuestionarse. Y es por eso que estas personas tienen que exigir soluciones aquí en España, en territorio español, porque ellas contribuyen a nuestro país, a nuestra economía, sostienen la vida, sostienen los cuidados. Y por desgracia están siendo abandonadas por parte de nuestro gobierno y por parte de la máxima representante del gobierno en nuestra ciudad, que viene a ser la delegada del gobierno, que es la que además de mostrar su rostro amigable, debe garantizar unas inmediatas soluciones ya, porque esta situación no puede continuar así. Desde las administraciones o desde los grupos políticos, gobernantes que tenéis en Ceuta, no le toman ninguna solución, no le dan ninguna solución. Pues los únicos que están retrasando tiempo y le están diciendo que sí, que nosotros vamos a dar apoyo, vamos a ayudar, vamos tal, pero ninguna alternativa en su práctica ninguna, de momento, no se está aplicando nada. No pedimos mucha cosa, nuestro objetivo no es político ni material, es humanitario. Somos conscientes de que es una decisión que no solo depende del gobierno español, también depende de la voluntad del gobierno marroquí, pero para eso deberían de estar los que nos representan para negociarlo y para garantizar, como bien he dicho antes, que se apliquen soluciones inmediatas, que estas personas tengan derecho a viajar a su país, a reencontrarse con sus familiares y que luego se les garantice la vuelta para que puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo, porque recordemos que estas personas viven de lo que ganan aquí. En Marruecos no tienen ninguna otra oportunidad. Es verdad que es cosa de ambos países, de los dos gobiernos, como el gobierno de Marruecos que es de España, pero por favor, si se puede llegar a alguna solución, no estamos pidiendo mucho que los animales del campo son mejores que nosotros. No lo podemos alquilar, porque dicen que tú no tienes derecho de alquilarse, de hacer un, ¿cómo se llama?, un padronamiento, tampoco que no tenemos derecho de hacerlo, y nosotros no sabemos qué derechos tenemos nosotros. Sobre la situación que es insostenible, da el hecho que no se están aplicando los derechos como están escritos los libros, como decimos nosotros, en su práctica no se aplican, porque desde que se ha cerrado la frontera, no han dado ninguna solución a las personas transfronterizas, y ojo que estoy hablando a las personas regularizadas, que tienen una tarjeta transfronteriza, que pueden deambular por la frontera según esta tarjeta, o sea, pero sin derechos. Ya que se ha alargado el cierre de la frontera hasta casi dos años, estas personas no pueden, no tienen cómo visitar a sus familiares, ya estén enfermos, están sanos, a sus hijos, o haya fallecido algún familiar, y no les dan ninguna alternativa, ninguna solución, para que puedan viajar por Tanger, por Málaga, o por donde sea. Ellas y ellos tienen derechos a reír a Marruecos, y tienen la posibilidad y el derecho de tener que venir a Ceuta, o sea, el que vayan y vengan, no vemos cuál es el problema aquí, pero sí vemos unas consecuencias que cada vez se están acrudeciendo más, se están agravando más, y que ya va a tomar una magnitud, porque esto no va a quedar así, nosotros vamos a seguir luchando hasta que esto se le dé una solución. ¿Las administraciones qué dicen cuando se le traslada el problema que está pasando? Las administraciones escurren el bulto, como si la frontera tuviese la culpa de que estas personas estén aquí, estén en esta situación. Esto para nosotros no es un problema de frontera, es un problema laboral, es un problema social. Son mucha gente que llevan muchos años trabajando aquí, por tanto a nosotros ya no nos vale eso de la frontera. Eso ya se acabó, ya era en su momento. Ahora estas personas han quedado sin sus permisos de trabajo porque no lo pueden renovar. Uno de los requisitos es traer un certificado de Marruecos donde diga que vives en Marruecos. Mire usted, yo llevo dos años aquí, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero lo que no vale es la hipocresía con que nos estamos encontrando diariamente por parte de la administración, que no cumple la ley. Por tanto nosotros desde nuestra asociación exigimos única y exclusivamente que se aplique la ley. Y si no lo aplican, nosotros estamos dispuestos a llevar este caso de estas trabajadoras donde haga falta, a los tribunales y donde haga falta. No tenemos culpa de nada, estamos trabajando, somos víctimas de vivir, somos víctimas de buscar la vida, que nos ven como si estamos pidiendo una cosa que estamos delirando o algo así. Yo lo voy a decir en una frase nada más, que se aplique la ley, nada más, la ley de extranjería, de España, estamos en España, que se aplique nada más. No pedimos ningún favor, no pedimos algo extraordinario, no pedimos algo que no se pueda hacer. Solamente hace falta voluntad política. Y vuelvo a repetir, lo vamos a presentar y en caso de que veamos que la delegación del gobierno de Ceuta que no cumple con la ley, vamos a denunciar también a la delegación del gobierno de Ceuta, concretamente a la oficina de extranjeros de Ceuta, por privadicar. Han muerto compañeras aquí en Ceuta por culpa de unas leyes que no se están cumpliendo. ¿Qué culpa tiene Aisha Lemrani que fallece aquí sin poder? Estaba pidiendo nada más que abrir la frontera para reunirse con sus familiares y la pobre que la han enterrado aquí. ¿Qué culpa tiene Fedua? Que ha dado luz aquí que su hijo todavía no conoce al padre. ¿Qué culpa tiene Turía que fallece su marido, su madre en la misma semana? Se han quedado sus hijos huérfanos de padre que falleció y huérfanos de madre que está a dos pasos de ellos y no puede estar con ellos. ¿Qué culpa tenemos nosotros que estamos aquí atrapados sin ningún derecho? ¿Por qué? ¿Qué culpa tenemos? Porque somos transfronterizos. Esta tarjeta nos cierra muchas puertas. Nosotros no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo a ver si se puede. Hay un permiso que podamos ir a visitar nuestros familiares y volver a nuestro trabajo. Eso es lo que estamos pidiendo nada más. Bueno, llega el momento de la reflexión y yo creo que en esta ocasión nos toca mucho el corazón. Son personas, personas que por haber nacido en un país, haber nacido en otro, por tener un trabajo diferente al tuyo o al mío, se encuentran en una situación muy vulnerable. Recordemos que estos trabajadores y trabajadoras cotizan al gobierno español. Son personas nacidas en Marruecos pero que vienen a trabajar mientras que tú o yo trabajamos en un banco, en un colegio o en otro puesto de trabajo para cuidar nuestros hijos, nuestras hijas, para estar en un puesto en una hostelería, para trabajar en la construcción. Muchos puestos de trabajo que nosotros no cogemos en ese momento pero que esas personas se están dispuestas a tenerlo. Ellas cotizan aquí, tienen casi 20 años de cotizaciones pero no tienen derecho a nada. Ahora mismo, en su mayoría, se están quedando desempleadas porque no pueden seguir desarrollando su puesto de trabajo por falta de documentación. No pueden renovar su documentación. El tipo de su pasaporte, el tipo de contrato que le realizan, le exigen tener en regla todos aquellos papeles que como decimos normalmente tienes que tener en cualquier sitio. No tienen derecho ni a la sanidad cuando se le cumple este periodo de validez de la documentación. Podemos comprobar cómo hay niños y niñas nacidas ya aquí en Ceuta y sus familiares son de Marruecos. No han podido conocer ni a su padre ni a su madre. Chicas que han fallecido aquí en la península. Todo esto y muchísimas más cosas que no nos han podido transmitir porque se ven tan vulnerables que no son capaces ni de trasladarlos. Venimos aquí a reclamarlo hoy. Esperemos que con esta concentración y muchísimas más medidas que se van a poner a partir de este momento de reclamaciones a este gobierno a esta delegada del gobierno en Ceuta además de que todo el gobierno tanto de España como de Marruecos tiene que poner soluciones para que se respeten los derechos humanos. Así que me despido con este buenos días buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!